Hola, soy Marta Montaner y voy a ser una de las encargadas de contaros en primera persona lo que es Gira Jóvenes de Coca-Cola. ¿Feliz hambre? Bueno, tenemos muchos planes. El primero de ellos, no sé qué tal se os da cocinar. Es para pasar un rato divertido. ¿Qué tal? Soy Daniel Cifuentes, tengo 21 años y estoy aquí gracias a Coca-Cola en el proyecto Gira Jóvenes, en el que estoy conociendo a mucha gente con muchas inquietudes y también con problemas como todos los jóvenes, pero aquí, gracias a este proyecto, se aprende y se aprende mucho. Tienes que hacer cocina para todos, ¿eh? Para toda tu familia. ¿Cuántos sois? Somos cinco. Es que trabajé en un restaurante peruano y a veces me da ahí la venilla de ir a cocinar algo y me pongo ahí a inventar cosas. Es verdad que en cuanto a oportunidades laborales a la hora de tener un sueldo, pues tampoco hay muchísimas. La que hay tienes que cogerla y tampoco tienes experiencia y tampoco te dejan tenerla. Entonces, es como... complicado. Bueno, yo estoy buscando más asociaciones porque al final mi único objetivo sería ir adelante. Quiero emprender, quiero tener mi empresa y pues en eso estoy. Todo lo aprendí yo solo. Me puse a ver un tutorial en YouTube, cómo hacer un plan de negocio y pues me pongo a leer en el metro, en la Renfe, cojolillo, me pongo a leer y así pues ya me voy formando yo solo. Oye, yo te veo con mucha maña aquí. Tienes una muñeca que no veas, ¿eh? En tu tiempo libre, ¿en qué lo inviertes? En bailar. ¿Bailar? Me encanta bailar. Me encanta bailar. ¿No me vienes? Bailo salsa, bachata, merengue, samba, quizomba. Relacionarme con otras personas. Porque yo como siempre paso estudiando, estudia, casa, estudia y casa. Los fines de semana entrenar y jugar fútbol nada más. Pues yo te diría que lo que más te puedo ayudar son las ganas. Si tienes ganas de hacer eso, por ejemplo, hazlo. De hablar con ella, hazlo, o sea, no ni te pares. Tira para adelante. Me encanta rodearnos de gente así porque al final cuando te rodeas de gente positiva y de gente que tiene tu misma energía, como que suma, ¿no? Sí, sí. Es como que entre todos dices, venga, potenciamos lo bueno y para atrás lo malo.